Fuera de la competencia, los chicos también se quieren reír. En este momento, Trabaler el Lingüístico. Este momento, Trabaler el Lingüístico. ¿Cómo es? Eso, eso, eso. Trabaler el Lingüístico. Trabaler el Lingüístico. Trabaler el Lingüístico. Muy bien, el campeón. Ah, también campeón en Trabalenguas. Estaba razonando nada. Ah, ya, perdón. ¿Y tú y yo, Selin, Trabaler el Lingüístico? Trabaler el Lingüístico. Trabaler el Lingüístico. Ah, sí, sí lo dijo bien, sí lo dijo bien. Bueno, y este segmento, ¿sabes? Un auspiciado por... No, no tenemos auspicientes aún. Pronto vamos a tener un gran auspiciente. Seguro que ya viene, ya está en la cola, ya está en la cola. Ya está en camino. Ya viene, ya viene. Seguro que toda la gente que tiene marcas vienen a auspiciarnos a nosotros, tranquilos. Ah, enviéndolos a los dos. En este momento, Trabaler el Lingüístico gracias al Dual de Calle 7. Ahora sí, vamos a comenzar. Momento Trabaler el Lingüístico. Marca Dual. Espérate, en 3, 2, 1, momento Trabaler el Lingüístico. Como dice el viejo dicho, y ese dicho, lo he dicho, que diciéndolo... Uy, eso es todo. Quedémonos dormida. 3, 2, 1, momento Trabaler el Lingüístico. Como dice el viejo dicho, y ese dicho, yo lo he dicho, que diciéndolo, he dicho, que me han dicho, ha sido el dicho, que dice el dicho, del dicho y el hecho hay mucho trecho. Bueno, creo que en el primer round lo ha ganado Alex de León Paredes. Ya sabe, como siempre, empezamos de menos a más. 3, 2, 1, momento Trabaler el Lingüístico. Una Caca Trepa Trepa tiene tres Caca Trepitos. Cuando la Caca Trepa Trepa trepa... ¡Caca Trepa! Una Caca Trepa Trepa tiene tres Caca Trepitos. Trepa Trepa trepan los tres Caca Trepitos. Momento Trabaler el Lingüístico. Una Caca Trepa trepa tiene tres Caca Trepa... Ahora la Trepa la Trepa. Yo me sé otro. A ver, una Caca Trepa trepa tiene tres Caca Trepitos. Cuando la Caca Trepa 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 los tres Caca Trepitos... Lo importante es que este momento Trabaler el Lingüístico la pasamos muy bien. Así que dile a tus fanáticas que voten por ti. Bueno, mis Leonáticas, mis Leoncíticas, mis Todas. Por mí, un millón besos, un millón bendiciones. No se olviden, Alex Calle 7 TC. Las quiero muchísimo. Bueno, el besote de León Paredes, no te vayas todavía. Y ahora tenemos a Yoselin por acá. Bueno, todos los grandes y chiquitos voten por mí. Me he esforzado, pero ya veo que Alex mueve muy bien la lengua. Alex mueve muy bien la voz, la lengua. Parece que estoy haciendo malterse en este momento. Trabaler el Lingüístico. Es por el trabalenguas, pues hay que mover la lengua así. ¿Que se te lengua la traba? Se te lengua la traba. No se olviden de seguirme, arroba Yoselin Calle 7 TC. Un besote para todos. Y este fue el momento. Trabaler el Lingüístico. Trabaler el Lingüístico. Chao, chicos. Chao. Chao.